Ese fin de semana arranca oficialmente la temporada para el Club Adesa 80 de baloncesto. Lo hará con su equipo junior femenino que comenzará la liga a domicilio en el puerto el sábado a partir de las 10 de la mañana. Aunque no es competición provincial, cinco equipos además viajarán hasta Palos para disputar el próximo sábado día 1 de octubre un torneo. Así, mini masculino, mini femenino de primer y segundo año e infantiles masculino A y B se enfrentarán este fin de semana a distintos equipos de sus respectivas categorías como buen planteamiento en esa pretemporada. Todos los equipos ya han echado a rodar en sus entrenamientos de cara a llegar a sus inicios ligueros en las mejores condiciones posible, ya que la temporada siempre es larga y surgen numerosos imprevisos por el camino. Unidos por un deporte, el baloncesto, numerosos niños y niñas vestirán durante esos meses la camiseta verde y blanca, para un total de 17 equipos federados, que será el total con los que cuente este año el club a desa 80. Por delante, meses de esfuerzo y duro trabajo, tanto por parte de entrenadores que siguen dedicando su tiempo de forma altruista, como de jugadores y jugadoras. Balón al aire el 1 de octubre y el pitido final sonará en el mes de julio con la celebración de los campeonatos de Andalucía Minibasket. Suerte y deportividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!